¡Chifes! Muchísimas gracias Cárdenas de invitarnos de estar aquí, de pasar una noche, un rato con ustedes. Noche mágica vivieron los que decidieron llegar hasta el Cine Teatro Cárdenas para disfrutar de las interpretaciones de Raúl Paz en un concierto que el artista anhelaba por la satisfacción que le brinda el reencuentro con el público local. Cárdenas siempre es un lugar que yo lo espero, es una cosa, no sé por qué, hay un vínculo ahí muy especial con la gente de Cárdenas y que me siguen, me escriben en las redes, siempre estamos en contacto de algún modo y esta gente del teatro siempre me invitan a hacer todo lo posible. Es muy simpático e interesante ver un público tan variado, había personas mayores, había niños, había jóvenes, había tembas, había de todo un poco y realmente eso da mucho placer y todo el mundo participando con mucho cariño y eso realmente es algo muy emotivo. Los preparativos para un nuevo disco y varias giras nacionales e internacionales conforman lo que resta de 2023 para Raúl Paz. Ya viene un disco nuevo que estoy escribiendo, vamos a sacar un primer single ahora, un disco volviendo a las raíces, volviendo al campo. Entonces esa vuelta, entonces va a salir este disco, vamos a estar de gira, muchos conciertos, ahora nos vamos, vamos a estar por Gim, vamos a estar por Cienfuegos, por Vía Clara, por Cien de Espíritu y después nos vamos a Santo Domingo a hacer unos conciertos por Santo Domingo, después nos vamos a Europa y nada, seguir, seguir intentando pasármela bien haciendo música y hacer pasarla bien a la gente y comunicar y pasar mensajes a nuestra manera. Raúl Paz es un artista con muchos seguidores en Cárdenas. Sin dudas, cada uno de sus conciertos se convierten en suceso cultural para el territorio, como ocurrió en esta reciente presentación del artista en la ciudad bandera de Cuba. El camarógrafo José Antonio Armas y Alexei Macintosh León, Sistema Informativo. ¡Gracias!